Faltaba jugar en Buenos Aires con Perú, faltaba jugar en Montevideo con Uruguay. Yo siempre dije que por ahí el equipo que tanto criticaban en lo que fue la eliminatoria iba a aparecer en el Mundial. Se criticó mucho a muchos compañeros o se puede decir que por ahí se rebajó a algunos compañeros o que por ahí en su momento no estuvieron a nivel que están ellos y que hoy acá en el Mundial están haciendo las cosas perfectas y yo creo que de muchos están hablando perfectamente y están hablando muy bien. La única manera que nos pueden sacar dentro de la cancha es de un balazo, creo que de otra manera no nos pueden sacar. Y si no se ve la gana que tiene cada uno de nosotros, cuando sufrimos la baja contra Corea de Walter por la contractura que tuvo en la pierna que entró Nico Gurdizzo y cumplió exactamente la misma función que venía cumpliendo Walter, sin ninguna complicación, sin ningún problema. Así que la verdad que es como bien decimos todo, creo que somos 23 jugadores los que estamos acá y los 23 estamos al 100%. Entonces cada vez que por ahí Diego mete un cambio, cada vez que Diego dice bueno, como pasó contra Grecia saco 7, pongo otro 7, sigue jugando en la misma Argentina y no hay cambio, cambiará el nombre pero seguirá en la misma calidad dentro de la cancha. Así que eso es algo espectacular. Con Mariano que te toca compartir la habitación, ¿cómo es la convivencia? No, excelente. Mariano es una gran persona a la vez que es un gran profesional, ¿no? Claro. Siempre está predispuesto a darme una mano tanto a Diego como a mí. Yo soy el más joven de los tres pero siempre aprendo mucho de Mariano y Diego igual. Mariano tiene un estilo de entrenamiento o de atajar italiano. O sea, está acostumbrado a ese roce, digamos, y nosotros con Diego por ahí no, ¿no? Diego está jugando en Argentina, yo estoy jugando en la Liga Holandesa. Entonces cada cosa que Mariano nos dice o nos habla o nos comenta, ya sea de cómo es en Italia o de qué sería mejor para nosotros, lo tratamos de tomar, de adaptarnos a lo que él nos dice para ir mejorando, ¿no? Hablamos otra vez con Milito y nos decía, Diego Maradona no parece un técnico, parece un jugador más. Digo, la manera que tiene de hablar, la manera que gesticula, que se le acerca al jugador que está permanentemente acompañándolo con una voz de aliento, con una palabra motivacional. ¿Vos lo sentís de la misma manera? Sí, sin lugar a dudas. Creo que Diego en este tiempo creció mucho él como entrenador, como un director técnico. Creo que a nosotros nos ayuda mucho en cada entrenamiento, siempre pidiéndonos con su carpetita en mano, siempre pidiéndonos lo que él quiere que nosotros hagamos y después tiene la cuota de motivador, ¿no? Creo que Diego fue el mejor jugador de la historia argentina, que vistió la camiseta y la defendió con orgullo, ¿no? Y con felicidad. Entonces, sabiendo las palabras que nos está diciendo él, que fue el que mejor la defendió la camiseta argentina, a nosotros nos levanta el espíritu, claro, el ego lo tenemos allá arriba cuando salimos a jugar. Mira, con Martín podemos esperar cualquier momento, cualquier clase de gol. Él es un goleador neato. Él es el famoso Martín Pescador, como se le dice. Está en el lugar que tiene que estar para empujar la pelota. Lo hizo contra Perú y lo hizo el otro día después de una gran jugada de Leo que encaró para el medio, para hacer el arco y le quedó a él que estaba al lado. En la anterior, yo te voy a decir sincero, estaba mirando, después pasaron la repetición arriba. En la anterior que Leo encara hacia la izquierda, patea a Daniel Pablo y se va afuera, Martín estaba parado ahí también, solo que no le quedó como le quedó la última. ¿Cómo te ves el 11 de julio? ¿Cómo te imaginas el 11 de julio? ¿O en dónde te imaginas el 11 de julio? Dios quiera que sea con la gente en Argentina festejando, ¿no? Creo que el país se merece una celebración, se merece un día de felicidad. Creo que hace mucho tiempo que Argentina no tiene una felicidad y siempre lo dije, ¿no? Si hay un deporte que a Argentina le puede dar felicidad... Seguro. Gracias. 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 Gracias.